Con relación al COVID-19, el coronavirus, que parece ser que esto va para largo. Las cosas no andan bien. Y hay que tomar nueva medida. Nueva medida hay que tomar con relación al coronavirus. En este caso, las autoridades, el gobierno, para poder frenar esta pandemia. Medida drástica hay que tomar, lamentablemente, y tenemos que acartar la medida que el gobierno decida para uno poder sobrevivir. Yo no sé qué medida va a tomar el gobierno ahora en diciembre, que me imagino que ya lo tiene planificado, ¿verdad? A saber lo que va a ser en diciembre. O sea, que diciembre es un mes de muchos canes, mucha alegría y muchas cosas, pero la población tiene que entender por la situación por la que estamos atravesando nosotros, los dominicanos con relación al coronavirus. Eso es así. Es muy lamentable, es muy lamentable, pero esa es la situación, esa es la situación con relación a que el coronavirus no está atacando de una forma sin piedad. Entonces, esa es la situación. Repito, el gobierno va a tomar medida drástica, diría yo, eso es así. Miren, ahí en... No me llamen por WhatsApp, por Dios, no me llamen por WhatsApp, no me llamen por WhatsApp, por Dios, no me llamen por WhatsApp. Qué vaina esta, la gente no me deja tranquilo. Déjenme buscar una información aquí, señores, para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea más o menos de algo que voy a comentar, que ustedes tienen que enterarse. Pero no me dejan, no me dejan, lamentablemente. Los televidentes no me ayudan, no, no me ayudan, no me llamen ahora, por favor, no me llamen ahora, no me llamen ahora, no me llamen, no me llamen. Para yo buscar una información que tengo que darla, por Dios, no me llamen ahora. Ey, pipo, porque son Congo. No me llamen ahora, por favor. Que no me llamen ahora. Ey, diablo. No me llamen ahora, por favor. No es fácil, señores. en lo que mire ahí en Cienfuegos se dio una situación con un joven que tiene una casa que compró un terrenito para hacer su casita ahí en Cienfuegos parece que a alguien le interesaba ese solarcito ahí en Cienfuegos su casita diría yo pero parece que hay un conflicto entre ellos y hay un problema serio ahora un problema serio donde un abogado va a explicar lo que pasó ahí Jonás la tiene esa información que te mandé ahora este abogado explica muy bien en todo lo que pasó este joven teme por su vida porque de acuerdo claro que sí de acuerdo de acuerdo a lo que dice el abogado su cliente y parte de los que andaban con él fueron supuestamente atracados cuando fueron de que a indagar que llevaban los papeles del solar de la casita porque eran falsos cuando él llegó allá con su documento y cosas le salieron con pistola fue pero vamos a dejar el abogado que lo explique lo que pasó ahí en Cienfuegos veamos a mí dime a mí lo que tú me vas a decir ¿qué es lo que tú me vas a decir? en mi casa esa gente le dice que tiene papeles de esa casa y no tiene papeles saludos hermano el nombre es tuyo el nombre José y el nombre es suyo magistrado licenciado David Infante abogado explíqueme usted la situación cuál es la situación que está atravesando esta persona bueno nosotros hemos sido apoderados de una denuncia que hace el señor ya le interpuso formalmente ante el Ministerio Público de Santiago está apoderado el departamento de robo de esta ciudad de Santiago en virtud de que el señor es propietario de un terreno que está ubicado en la manzana 21 de la casa marcada con el número del sector Cienfuegos de esta ciudad de Santiago donde uno desapercibido delincuente comandado por el señor Bernardo ali el jefe un tal Ongolo y un tal Elvis quienes han dado la tarea de asociarse entre malhechores para estafar y atracar a estos señores ¿qué pasa? y viene y acontece que el jueves él recibe una llamada del señor Bernardo para que el señor José que es propietario de esa casa de esa propiedad quien tiene su acto de venta y su documento que fui yo mismo que se lo hice como abogado se reuniera con ellos ¿qué pasa? ellos le dicen al señor José lo engaña y el señor José dice si está bien yo acepto reunirme con ustedes porque yo tengo mis documentos y tengo mis papeles de que yo soy el propietario yo voy a llamar al abogado él procede y me llama a mí cuando él me llama me dice a mí que él se va a reunir con unos señores que son de esa vía de bandas yo le dije no no usted puede reunir con ellos porque hablando la gente se entiende pero no vaya con los documentos originales tú vas con copia y le entregas copia porque ahí no hay un abogado porque yo estaba en una villa con unos colegas de un resort que hicimos en la asociación de abogados ahora bien los papeles que ellos le muestran a estos señores él va con 12 personas este señor con 12 personas entre amigos y familiares ¿qué pasa? ellos lo engañaron ellos creían que era hablar que iba y cuando vienen de aquí a hablar ellos vienen y sacan los papeles que ellos tienen y el título que ellos tienen de esa propiedad son pistolas de todo calibre atracan a estas personas lo despojan de 80 mil pesos de su cartera que tenían entre todos porque ahí van a venir más denuncias porque esas personas están trabajando no le han dado los debidos permisos pero mi cliente se quiere yo y él teme por su vida y le responsabiliza formalmente al señor Bernardo al óngolo y a Elvis y ahí decían fuego de lo que le pasa a ese señor ¿por qué? porque ellos son los que se han dado la tarea y asociarse en asociación de malhechores para asaltar a estos señores a todos a la cantidad de 12 personas lo despojaron de su cartera y de dinero que asciende a la cantidad de dinero en efectivo de pesos dominicanos a una cantidad de 80 mil pesos es cuánto lo que tenemos que decir y ese señor el propietario legítimo de ese terreno porque tenemos luego comida si no yo no tuviera muchas gracias entonces tú temes pues tu vida claro que sí claro que sí cualquier cosa que me pase a mí ellos son todos responsables mi terreno es mío tengo mis papeles legales con todo eso es lo que yo tengo que decir gracias gracias a ustedes ahí está la denuncia de ese abogado con relación a esa situación de ese joven ahí en 100 fuegos hoy una requisa que hizo la policía en el día de hoy en la de ese abogado eso es lo que ected